Buenas tardes, creo que se me escucha, sí. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero daros la bienvenida y agradeceros enormemente que estéis hoy aquí acompañándonos porque sabemos que no siempre es fácil sacar un huequito después de pasar todo el día en el cole trabajando. Lo primero, antes de empezar, comentaros unas cositas técnicas y es que las cámaras y los micrófonos están apagados para tener una mejor conectividad. Entonces, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues por favor, por favor, ponedla en el chat. Intentaremos irlas resolviendo durante la presentación, si es posible y si no, al final de la presentación. Comienzo presentándome. Mi nombre es Ana Morcillo, soy editora de Educación Infantil de Anaya Educación y formo parte del equipo que ha dado forma al proyecto Sígueme, que vais a conocer. Me han pedido que presente a las autoras del proyecto, que son las que ahora os van a explicar los materiales. Ellas son Elena María Carmona y María Osiladora Sánchez. En estos dos últimos años he estado trabajando mano a mano con ellas, con Elena y con Ausi, y para mí es un honor por presentároslas. Ambas son maestras de religión de infantil y primaria, y lo son principalmente por vocación. Así que podemos decir que ellas son dos de las vuestras. Podrían estar ahí al otro lado, junto a vosotros y vosotras. Por eso conocen perfectamente lo que vivís en el aula, las necesidades de los alumnos, los problemas que os encontráis en el día a día. Pero también saben de primera mano lo ilusionante y lo gratificante que es transmitir el mensaje de Jesús a niños y niñas de esta edad. A pesar de ser ambas madres de familia, encuentran tiempo para involucrarse en distintos proyectos. Ausi, por ejemplo, colabora en la Delegación Diocesana de Enseñanza y en diferentes proyectos humanitarios. No para, siempre está con cosillas liada. Y Elena escribe cuentos y es una apasionada de las TIC. Seguro que muchos la conocéis por su canal de Instagram, Güelen y Reli, donde con gran generosidad comparte numerosos recursos, ya que uno de sus principales objetivos es que los maestros y las maestras de religión estén a la vanguardia de la innovación educativa. Y bueno, como no podía ser de otra manera, Elena y Ausi han volcado en los materiales, todas estas experiencias que acumulan, haciendo de Sígueme un proyecto eminentemente vivencial en todos los ámbitos de la vida de un niño, que son el cole, la familia y la realidad social que lo rodea. Pero también es un proyecto muy motivador, donde las TIC y los juegos desempeñan un papel fundamental. Pero bueno, todo eso os lo van a explicar ahora ellas y a continuación, así que les cedo la palabra. A todos vosotros y vosotras, mil gracias por vuestra atención y por estar aquí. Y a Elena y a Ausi les doy la bienvenida y les doy las gracias, por supuesto, por estar aquí. Un saludo. Muchas gracias a todos. Gracias, Ana. Hola a todos. Yo soy Ausi. Yo soy Eleda. Buenas tardes. Y bueno, queremos enseñaros un poco nuestro proyecto que pensamos que os va a gustar porque está pensado en todos los profesores como nosotros, que van de un cole a otro, de unos niños a otro y tienen una amplia gama de alumnado. Os lo vamos a mostrar a través del Genealip para que vosotros mismos, si lo tenéis, que lo tenéis espero todos y si no ya lo proporcionamos, lo podáis después ver mejor en casa. Bueno, como dice Ausi, a la hora de elaborar este proyecto, nosotras hemos tenido en cuenta el intentar abarcar todas las casuísticas que nos encontramos. Ambas hemos pasado por varios colegios, tenemos muchas compañeras como vosotros y sabemos que hay compañeros que tienen sesiones más cortas, sesiones más largas, compañeros itinerantes, compañeros que tienen acceso a herramientas TIC, otros que no tienen acceso a herramientas o pocas. Entonces, bueno, hemos intentado acercarnos a todas estas realidades, además a todo tipo de alumnado, tanto de centros con una ula específica, alumnado NEAE, niños que necesitan actividades de ampliación, intentar pues eso, abarcar todas las opciones posibles para intentar hacerlo lo más completo posible. Ahora vamos a presentar, como dice Ausi, el Geniali y os vamos a enseñar, pues todos los apartados que son, por lo menos a nuestro parecer, muy interesantes. A ver si os gusta. Voy a compartir la pantalla. Se está compartiendo, ¿no? Sí, no, todavía no. Está intentando. Ahora. Vale. Vale, perfecto. Bueno, aquí podéis ver pues el menú principal de este Geniali, donde se muestra el título de nuestro proyecto que es Sígueme, con su mascota que es Estrellita, y abajo los elementos que veis de colores pues hacen alusión a algo que también era muy importante para nosotras, que además de transmitir los contenidos de la asignatura, pues que siguiera un hilo guiado, guiado por el calendario litúrgico, ¿no? Porque todas al final acabamos trabajando pues las fiestas importantes que se van celebrando a lo largo del año. Vamos a pasar al apartado de claves. Vale. Mira, en primer lugar os vamos a presentar Estrellita, que está aquí, que es nuestra mascota. El sentido de Estrellita pues es el mismo que el de la Estrella de Belén. Igual que la Estrella pues indicó a los Reyes Magos el camino para llegar hasta Jesús, pues esta Estrellita también nos va a indicar el camino a lo largo de las láminas de cada situación de aprendizaje para llegar hasta Jesús o conocer a personajes o personas importantes de su vida que están relacionadas con él, con Dios o con María. Entonces, bueno, pues de ahí viene el nombre Sígueme y nuestra Estrellita, que es la que nos va a ir contando las historias importantes que suceden alrededor de Jesús o personajes de la Biblia. Nos vamos al apartado motivador. En este proyecto se han puesto en cada uno de los libros de tres, cuatro y cinco años, tres situaciones de aprendizaje, como podéis ver ahí, un poco en pequeñito. A través de un hilo conductor iremos pasando desde esta situación de aprendizaje, desde el inicio, hasta el producto final. Como podéis ver ahí, tenéis como muestra el de tres años, en el que vemos que el producto final, pues es una felicitación navideña en el primer trimestre, una procesión de Semana Santa en el segundo trimestre y una mochila cargada de todos los valores que hemos aprendido con Jesús durante el curso para llevárnosla en verano de vacaciones. También tenemos una canción, que es una canción, pues del proyecto, que se llama Sígueme, igual que el proyecto, que ha sido creada, pues, por una Aikiro, que supongo que todos lo conocéis. Os la voy a poner para que la escuchéis. Es una canción que nos cuenta, a grosso modo, qué es este proyecto, cuál es el sentido de Sígueme. Y a la vez es una canción divertida, es motivadora, es muy fácil de aprender y seguro que los niños, en cuanto la escuchen, pues la van a estar tarareando constantemente. Os la pongo. Soy una estrella que no deja de brillar. Desde el cielo yo te veo, te quiero acompañar. Hoy, aprendiendo las historias de Jesús, de María, de Dios Padre, quieres atenderlas tú. ¿Qué me dices? ¡Sí! Te enseñaré a dejar a reír, perdonar y compartir La semilla de su amor crecerá en ti. Te enseñaré a dejar a reír, perdonar y compartir La semilla de su amor crecerá en ti. Sígueme tú, sígueme tú, sígueme tú, sígueme tú, mi luz te guiaré. Sígueme tú, sígueme a Jesús te llevaré. Te enseñaré a dejar a reír, perdonar y compartir Nací en línea de su amor, crecerá en ti Sígueme tú, sígueme, con mi luz te guiaré Sígueme tú, sígueme, a Jesús te llevaré Sígueme tú, sígueme, con mi luz te guiaré Sígueme tú, sígueme, a Jesús te llevaré Sígueme tú, sígueme, con mi luz te guiaré Sígueme tú, sígueme, a Jesús te llevaré Bueno, esperemos que os haya gustado La verdad es que a nosotras por lo menos nos parece una canción Muy divertida, muy amena para los niños Y que pensamos que les va a gustar mucho Entonces, bueno, hemos intentado hacer un proyecto muy motivador Además de las ilustraciones que veis tan bonitas Y de un contenido que les llame la atención Hemos intentado meter canciones, relatos, cuentos Y más adelante ahora os iremos detallando todas estas cosas Como podéis ver en este menú abajo Dice, las láminas de los cuadernos cobran vida en el libro digital Y permiten trabajarlas en PDI Un gran avance y algo que a nosotros nos parece fundamental en este proyecto Es que el libro del alumno va a estar totalmente digitalizado Y lo vamos a poder proyectar en una pizarra digital Se puede realizar la actividad en la propia pizarra digital Para mostrar cómo se tiene que hacer A modo de ejemplo, para algún niño que por lo que sea Necesite ese apoyo visual Se podrá hacer directamente en la pantalla digital También las narraciones e incluso los ejercicios y todo El libro está locutado Lo que viene muy bien para algún niño con problemas auditivos O sea, visuales Porque solamente lo podrá escuchar también Y también, por supuesto, las narraciones Tanto las bíblicas como los cuentos Que tiene en cada uno de los apartados Porque hemos querido Bueno, ahora lo mostraremos ahí Pero hemos querido que los niños Tengan una clase muy amena, muy divertida Llena de juegos Pero que los juegos sean tanto digitales Como manipulativos Como cooperativos, sociales Entonces, en el libro van juegos En cada una de las situaciones de aprendizaje Van juegos aparte Después hay troqueles manipulativos Para que puedan hacer representaciones Y puedan hacer otro tipo de actividades lúdicas Y también, lógicamente, en digital Y estos juegos digitales Muchas veces están inimprimibles Por si alguno de... Ya sabemos que contamos con muchos maestros Que no tienen la posibilidad digital Como veis Los juegos también Son muy diferentes Y van desde los más sencillitos En tres años Hasta cinco años Que ya son un poco más difíciles Contando con los primeros Van ampliándose estos últimos La posibilidad de jugar en clase Pues la tenemos desde la misma actividad Que puede ir O niños que tardan un poquito más En hacer las cosas Y mientras los otros Pues pueden ir entreteniéndose Con este tipo de juegos Que están dentro de... Dentro también De la situación de aprendizaje Las tips No sé si Elena me las puede poner Para que veáis Cómo se pueden animar A ver si cargamos alguna Esto está... Espera un momentito Es que va tardando un poquito ¿En los juegos tips te refieres? Sí Sí Ya Estos serían todos los que hay Tenemos algunos en la demostración Y esto solo Me he dicho que hemos empezado Desde los más sencillitos Hasta pues los últimos Que ya veréis que son más complicados Los juegos pues Desarrollan tanto habilidades Matemáticas Como lingüística Tienen una casuística Muy diferente Para eso Para que podamos ampliar Todo un espectro de niños Que tenemos nosotros En nuestros diferentes Colegios ¿Puedes darle al audio? Para que se vea Ahí va Haz clic en estrellita Este juego por ejemplo Pues sería En relación al cuerpo La creación A cómo Dios nos ha hecho cada uno Pues podríamos hacer un montaje Y cada uno hacerlo a su gusto Hacerlo todas las veces que quiera Aquí siempre vamos a tener Locutados los enunciados Arrastra los elementos De la cara Para crear rostros diferentes Mira una cosa Que nosotras también Hemos tenido en cuenta A la hora de De diseñar Este proyecto Es que sobre todo Nosotras que estamos En un colegio público Pues al final Nosotros Lo que estamos En un colegio público Sufrimos todos los años Una evaluación ¿No? Porque al final El alumnado Cada año al matricularse Decide si quiere seguir Estando en religión O no quiere Si le gusta acomodar las clases Si se siente bien Entonces es muy importante Pues Captar su atención Que sea una clase atractiva Que sea motivadora Que sea lúdica Que sea vivencial Que se adecue a sus necesidades Que se Pues que se conecte Con su realidad Porque si el profesor De matemática El de lengua El de inglés No te gusta Pues te va a dar igual Porque el año siguiente Lo vas a seguir teniendo Sin embargo Nosotras pues Cada año deciden ¿No? Si quieren sus familias Y tal Los alumnos y las familias Si quieren seguir con nosotros Entonces La parte de los juegos Por ejemplo Nos parece fundamental ¿No? Yo que como ha dicho Ana Tengo el perfil en Instagram Muchas de vosotras Pues sabéis Que utilizamos los juegos En el aula Y cuántas me pedís juegos Para clase ¿No? Porque cada vez más importante Este aspecto Bueno También es un proyecto Vivencial Porque En todas las láminas Aquí podéis ver Una lámina Un ejemplo de una lámina Y el reverso Tiene este apartado De vivo mi fe En el que Siempre Vamos a añadir Una acción Una reflexión Un pensamiento Una oración Algo conectado Con la situación de aprendizaje Con el trabajo Que hayamos hecho En la lámina Que lo podamos Llevar fuera Del cole Que lo podamos Llevar a casa Que no sé Pues ayudar a alguien Rezar una oración Con la familia Contarle a alguien Lo que hemos hecho Reflexionar Sobre algo Que hemos hablado Siempre para conectarlo Con su día a día Con sus necesidades Con su vida Con su familia Que no sea algo ajeno A su vida ¿No? Sino que esté Todo relacionado Y también Vamos a trabajar Los valores Después Más adelante Os mostraremos En la propuesta Didáctica Cómo cada lámina Trabaja también El aspecto emocional Cómo podemos Plantearnos Qué sentimos Ante Diversas situaciones Cómo se pueden Sentir los demás Con respecto A un momento Concreto A una circunstancia Qué podemos Hacer por el otro Qué pueden Hacer por nosotros Y un poco Pues ir Educando Esas emociones Esa gestión emocional De cómo ir Pues encauzándola ¿No? Como hemos dicho Antes Es un proyecto Basado en el Calendario litúrgico Como veréis En las láminas Abajo Aparecerán Levantadas Las pestañas Del tiempo litúrgico Que se va a estar Trabajando Durante ese trimestre Nos parecía Muy importante Todo esto también ¿No? Porque Bueno pues ya sabéis Que cuando llega La navidad Todos lo trabajamos Aunque en el libro No venga Cuando llegue La semana santa Cuando llega cuaresma Cuando llega viento Son tiempos que Aunque en el libro El texto que tengamos No aparezca Lo vamos a trabajar igual ¿No? Siempre No sé vosotros Pero a mí me ha pasado De tener que buscar Material extra Porque a lo mejor El libro que estaba usando Pues no traía Contenido sobre cuaresma O sobre semana santa O sobre navidad Pues aquí En todos los cursos Trabajamos Todos los tiempos También se incluyen Cuentos que nos Que nos hablan De los tiempos litúrgicos Que aunque aparecen En distintos cursos Pues lo podemos utilizar En el momento que queramos Porque van a estar Colgados en el geniali Cada uno puede utilizar El cuento Cuando quiera ¿No? Desde los tres años A los cinco Volver a repetirlo Volver a recordar Qué significaba Cada tiempo litúrgico Y por último Pues es un Un proyecto inclusivo Inclusivo Hemos dicho antes Que Que estaba hecho Para todas Todos los niños Abarcar un amplio alumnado Con discapacidades auditivas Motoras Visuales Con trastornos TEA Con trastornos De hiperactividad Entonces hemos querido Darles Pues Lo más amplio posible Pistogramas El lengua de signos Ahí lo tenéis El libro locutado Una amplia Gama de juegos La biblia animada Los cuentos También contados Todo para que Lo pueda Hacer Desde distintos Desde distintos Campos Y incluso La evaluación Está 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 Vista Desde Distintos Actividades Y de Distintos Métodos Para que Los podáis evaluar Según El tipo de niño Que sea Y El tipo de alumnado Que tengáis Aquí tenéis Unos cuantos Pistogramas Los pictogramas Serán tanto Del entorno Social en que nos movemos Como específicos De nuestra asignatura También El inglés Porque sabemos Que en muchos colegios Es fundamental El idioma Tenemos bastante Para ir introduciéndole Vocabulario Y frasecitas En inglés Las canciones Las canciones Que ya hemos Dicho O no sé Si lo hemos Dicho Que son Nos ha ayudado Unai Quirós Y que están Compuestas La mayoría Para Para nuestras Situaciones De aprendizaje Cada situación De aprendizaje Pues nos ha Compuesto Algún tipo De canción Específica También Hemos dicho Que había Una parte Vivencial Y emocional Que nosotros Hemos querido Introducir En toda La situación De aprendizaje Que va Muy hilada Pero A la vez Lo vais a ver Cada una De las En las láminas Está hilada Con la otra Pero a la vez En la PD Que es muy importante Os ofrecemos Una amplia gama De actividades O de Recursos De otro tipo Para que las podáis Vosotros Si queréis Pues Ampliarlas Desarrollarlas Hacerlas De otra manera Por ejemplo Ahora que Pentecostés Pues sabemos Que en muchos En muchos pueblos En muchos lugares Pues hay Una romería propia Nosotros Hemos La hemos Trabajado De una manera Pero a la vez Damos la oportunidad De que se trabaje Como en su propia Región En su propio pueblo Y Esto está dentro De la situación De aprendizaje E incluso Se puede Hacer este tipo De actividad Y os damos La posibilidad También De que la metáis En vuestra situación De aprendizaje Ya con todos Los criterios Y todo Para que A la hora De programar Que sabemos Que es otro De los grandes Problemas O problemas O problemas Más que problemas Que nos Sugiere un poco De De ansiedad A la hora De programar Para tantos Cursos Y tantos Colegios A lo mejor Tan diferentes Pues que lo tengáis También Todo eso Muy resuelto Vale Os voy a enseñar Aunque Vienen ahí Hemos visto Algunos pistos Pero os voy a enseñar Un documento Aquí rápidamente En el que podemos ver Los pistos De Reli Para que los veáis Se están viendo ¿Verdad? O sí Sí Ahora sí Vale Son pistogramas Propios de nuestra Asignatura Y además Muy conectado Con las situaciones Que vamos a ir Trabajando Como Las situaciones Hemos dicho Están basadas En el tiempo litúrgico Se van a ir repitiendo Con lo cual Muchas veces Vais a ir Utilizándolos mucho Y los niños Los van a ir Conociendo muy bien Luego Como ha dicho Ausi Pues tenemos Los pistogramas Comunes De normas de clase De relaciones sociales Así más básicos ¿No? Que también podemos Contar con ellos Bueno Continuamos A ver En primer lugar Os voy a mostrar Esta pestaña Sígueme Juego Sígueme Donde está la mascota Y también aparece Pues una serie de juegos Estos juegos Sígueme Como ha comentado Ausi Además de De los troqueles Que van introducidos Al final de cada uno De los libros Y de los juegos digitales Que tenemos Colgado en el Genial Y para poder jugar En la pizarra digital O juegos imprimibles También vamos a tener Una caja De juegos Como si fueran Juegos reunidos Una cantidad de juegos De materiales Perdón Que con ellos Podemos llegar a usar Hasta 30 juegos diferentes Todo relacionado Con los personajes Que vamos a trabajar A lo largo de los 3 años Os lo voy a mostrar También para que veáis Cómo son Esos juegos Serían estas cartas Que nos sirven Para jugar a memory Por ejemplo O hacer flashcards O adivinar el personaje Distintas opciones Después tenemos El encuéntrame Que es el que ha salido Antes ahí en pantalla Que es como el famoso Juego del lince Donde tenemos que buscar Al personaje Que se nos indique Y encontrarlo Dentro del círculo Tenemos estas plantillas En las que colocaremos Algunas de las cartas Que hemos visto anteriormente Y podremos hacer Un dibujo Una descripción O poner Escribir nombres Cuando ya estén En 5 años Sabéis que muchos De ellos saben escribir Nos viene muy bien Son Vienen para que tú Puedas escribir Y borrarlas En la carpeta También Los juegos Van todos Con una serie De instrucciones Y Y bastante cantidad De juegos Que puedes hacer con ellos Pero bueno Siempre a vosotros Se os ocurrirán Bastante más Los bingos Estos son los cartones Del bingo Así bueno Que os hagáis una idea Aquí tenemos Las instrucciones Que nos comentaba Aussie Que también vendrán Con los juegos ¿Vale? Donde se Se proponen 30 juegos Pero que bueno Que al final Pues es un material libre Que cada uno después Todo lo que su creatividad Le permita Pues adelante Podrá hacerlo Aquí ven Vienen todas las sugerencias De juegos posibles Que se podrán llevar a cabo Vale Bueno pues Como sabéis Hemos hecho tres cuadernos Uno para tres años Otro para cuatro años Y otro para cinco años Donde se desarrollan Las situaciones de aprendizaje Como ya hemos dicho antes Y con el producto final Después tenemos La propuesta didáctica Que la tendréis Digitalizada Y también la tendréis En papel También teniendo en cuenta Pues sobre todo El profesorado Que es itinerante Que tenga las dos opciones ¿No? Hay veces que no podemos Tener a mano Una pantalla Un ordenador Para buscar la información Pues la tenemos en papel O a veces No podemos ir cargados Con tantos libros Porque vamos A distintos colegios Y necesitamos tener La información a mano En el teléfono móvil O en la tablet O en el portátil Pues al final Estar accesible De todas formas Si os habéis dado cuenta Si habéis tenido la oportunidad De tener los libros En mano Detrás de cada Una de las De las láminas Viene Cómo va La situación De aprendizaje Qué es lo que te ofrecemos Aparte de esta situación Que viene muy pillado Para que No tengáis que mirar mucho La propuesta didáctica Si no tenéis tiempo Lo ideal es mirarla Porque ya os digo Que es donde se amplía Y donde tú puedes Coger más ideas Para tus alumnos Especiales Sí La idea es que En el reverso De la página A golpe de vista Al menos Lo más importante Lo más básico De la lámina Se pueda saber Está toda la información Relevante Y también nos hace alusión A acude Para ver el contenido Tal o cual El cuento tal O aquel relato Para saber A dónde tenemos Que acudir directamente Incluso si hemos creado Algún juego específico Para ello Pues te indica también Dónde está el juego Y cómo puedes jugar Eso es Y por último Os enseñamos esta pantalla Que es el proyecto digital Que es el que os he enseñado Antes aquí Que es el Geniali En el que va a estar colgado todo Es verdad que ahora mismo Pues está algunas partes En demostración No está completo todavía Estas pestañas Por ejemplo Si se pueden ver Las dos de abajo Todavía no están completas En breve estarán disponibles Y os vamos a enseñar Pues para nosotras Cosas que son bastante bonitas Y muy importantes Os hemos hecho alusión Varias veces A la Biblia animada Y es que se ha creado Una Biblia Donde vienen los relatos bíblicos Que se hace alusión En las láminas O con los que se trabaja Pero se va a ver Os lo voy a poner en grande Pues de forma Con Aquí os voy a dar Ahí En este caso Está solamente disponible Para ver este Lo vamos a ver aquí Como podéis ver Ilustrado Con estas ilustraciones Que son preciosas Tenemos el texto Para leer Tenemos El altavoz Para escuchar Y tenemos Este play Que es para ver El vídeo En lengua de Sismo Si le damos aquí En aquellos días César Augusto Emitió un decreto Para que toda la población Se censara Por ello José y María Que estaba esperando Un bebé Tuvieron que viajar A Belén En aquellos días Y aquí Si lo ponemos Nos sale Con lengua de Sismo El nacimiento De Jesús En aquellos días César Augusto Emitió un decreto Para que toda la población Se censara Por ello José y María Que estaba esperando Un bebé Tuvieron que viajar A Belén Este sería un ejemplo De alguno de los relatos De la Biblia animada Que como ya habéis visto Lo pongo otra vez Así que veáis Tiene Antiguo Testamento Nuevo Testamento Y todos los textos Que vamos a trabajar En todos los libros De los tres cursos ¿Vale? En breve estarán Disponibles todos Después de nuevo Le damos a Calendario litúrgico Y aquí Se ha agrupado Todo por Por tiempo litúrgico En este caso Si pinchamos en Adviento Pues nos aparecerá Tanto el cuento De Celia Sobre el Adviento Con el Adviento Celia espera Con el Adviento Escucharíamos el cuento Aquí escucharíamos La canción De Unai De Adviento llegó Que podemos ver La letra Y también Escucharla aquí Y después aquí Podríamos ver El relato bíblico Relacionado con El Adviento Aquí está todo Por tiempo litúrgico Organizado ¿Vale? Para que también Lo podamos localizar Según el tiempo En el que estamos El material Que podemos utilizar Tenemos oraciones Y relatos Que se pueden ver aquí Por ejemplo Esta que viene Vemos Podemos Escucharla Ave María Dios te salve María También podemos Aquí Leerla Y también verla En lengua de signos Ave María Dios te salve María Llena eres De gracia ¿Veis más las demás oraciones Que vienen aquí? Os habéis dado cuenta De que están en minúsculas La idea también Es Tenerlas en mayúsculas Por si hay algún Alumnos De Ya De cinco años Que Que sepan Y que quieran Pero De momento Estaba pensada Más bien Para que fueran Leídas Por los profesores Vamos Por nosotros En un principio Tenemos aquí también El apartado De relatos bíblicos En el que Bueno Es por un poco Encontrar la información ¿No? Tanto la podemos encontrar Como por el tiempo litúrgico Como por el tipo de relato ¿No? Pues aquí estarían Organizados Los relatos como tal Después tenemos Cuentos Poemas Adivinanzas Tenemos cuentos El cuento de estrellitas Tenemos el cuento Los cuentos Que vienen aquí Tenemos los Sí Cuentos del calendario litúrgico Todos los cuentos Son los que vas a ir Viviendo En todos los libros Vamos Que no son Diferentes Las adivinanzas Que vamos a trabajar Y todo Pues para tenerlos Todos Aquí en digital Más cuentos Que están relacionados Con las situaciones De aprendizaje Pero no son litúrgicos Ni relatos bíblicos Poemas Puedes escuchar Voy a agilizar un poco Para no quedarnos sin tiempo Y las adivinanzas También tenemos Como hemos dicho Las canciones Que están hechas Por un ayquiro Algunas creadas Para otro proyecto Y otras canciones Que ya tenía hechas Pero han sido Adaptadas Para el proyecto Algunas canciones Para el tiempo litúrgico De Adviento De la Cuaresma De Pascua Navidad Semana Santa Y Pentecostés Y otras canciones Que se ponen extra Para trabajar Por ejemplo María El Día de la Paz Las vacaciones Cuando nos vamos De vacaciones Cuando llegamos al cole En la Aprendo Más Tenemos vídeos Y presentaciones Esto lo voy a poner Un poco en general Para que nos dé tiempo A enseñarlo todo Sí, en realidad Aquí es donde ampliamos Todo lo que Hemos trabajado En las situaciones Aprendizaje Y bueno Van directamente Relacionados Con su entorno El entorno De los niños Y el Donde vivimos Pues Por ejemplo Yo qué sé Si hablamos de Moisés Después vamos a hablar De la emigración Vamos a hablar Para relacionarlo Con el entorno Y con la vida social Que tenemos Entonces Ese tipo de ampliación Lo tenemos ahí Lo encontramos ahí También tenemos El arte Porque Bueno Dentro de los libros Evidentemente Hay una parte Pero después Están todos Pues si quieres Hacer algo especial Míralo ahí Directamente En la galería De arte Y en la zona De wifi Pues igual Actividades que están Relacionadas Con los días específicos Que hemos querido Nosotros meter Y que no son nuestras Especialmente Pero que están Relacionadas Las puedas Coger directamente De ahí Y no tengas que buscarla En ningún lado Ni salirte De De La PC También podemos Acceder eso Directamente A páginas web Por ejemplo Esta que es del Domo Para buscar información O algo que hayamos Propuesto En clase Uno de los aspectos También importantes Que hemos trabajado En este proyecto Que no se ha mencionado Es que en uno de los trimestres También hablamos De las mujeres Más importantes Que ha habido Que están en la Biblia Muchas veces Pues escuchamos a Abraham Escuchamos a Moisés Pero A lo mejor Conocen menos a Sara A la Reina Esther A María Magdalena Y también Pues hemos querido Plasmar este aspecto Que sea Que nos parece importante En el apartado de juegos Ya lo hemos enseñado Antes Que son estos juegos Que están aquí Digitales Que se pueden Jugar en la pizarra digital Y el apartado de imprimibles Que son Solamente está colgado una Fichas o actividades Que podemos imprimir Si no tenemos pantalla O que también la podemos Proyectar en la pantalla Y hacerla con el lápiz ¿No? En este caso Pues por ejemplo Esta ficha Que se podría imprimir Como un trabajo extra Mira aquí está El libro digital Es el libro de la luz Totalmente digitalizado Como podéis ver Están todas las láminas Por ejemplo Le vamos a dar A esta misma Y entonces En esta misma lámina Te da aquí Una información Te da aquí El cuento La canción de Sígueme El vocabulario En inglés Y una actividad interactiva Y una actividad interactiva De donde esa estrellita Que tiene en juego Esta lámina Aquí escucharíamos El enunciado Colorea estrellita Nos da la orden Y podríamos hacer La misma ficha aquí Claro Lo que hablábamos Del libro locutado Para que Por si hay alguien Que tenga Algún tipo De discapacidad visual Pues lo pueda Manejar de esta manera Aquí se nos presentaría La situación de aprendizaje Igual se nos daría La información Se nos La podríamos escuchar también Y tendríamos accesible Pues este material En distintos formatos Hay Que he cerrado la parte Sí Aquí también Uy Se ha cerrado En el lateral Podéis ver El proyecto A ver si Podemos En el lateral Está la propuesta didáctica También en digital Y la programación Como os he dicho La situación de aprendizaje Hemos puesto tres Una cada trimestre Está pensada Un poco Bueno Hay de dos maneras Con una concreción Curricular Para Desligado Digamos De la situación Para que Si vosotros tenéis que Poner otro tipo De actividad No la No la que nosotros Hemos pensado Pues como os dije antes Si La queréis cambiar Por algo propio De vuestra De vuestra ciudad O de vuestro pueblo O de vuestros alumnos La podáis modificar Y sepáis A qué competencia Especificar Pertenece Y a qué Metodología Podéis utilizar Y demás Y viene La que nosotros Hemos hecho En el libro Exactamente Con Bueno pues con Todas las competencias La temporalización Los recursos La metodología Que se utiliza Qué tipo de En la secuencia De didáctica Qué tipo De actividades Vamos a hacer Viene Bueno viene un poco Como nosotros Somos de aquí De Andalucía Pues vendría un poco Como la Junta De Andalucía El modelo Más o menos Pero hemos estado Viendo Y es un poco Como todo Toda España Lo tiene También por supuesto Está el La inclusión Que lo hemos dicho Antes Está el Todas las dúas Y la evaluación Tanto de Nuestra del docente Como de nuestro Alumnado Esas pestañas Ahora mismo No las podemos enseñar Pero bueno Habría Una variedad De De instrumentos Para evaluar Que hemos estado Haciendo Pues para los De diferentes Situaciones de aprendizaje De las diferentes Edades De nuestros Alumnos También Y ya Como nos quedan Inicial La evaluación De De todo el proceso De toda la secuencia Didáctica Y una evaluación Final Incluso Algún boletín De notas Por si Alguna muestra De boletín De notas Por si En algunos sitios Pues no tenéis O lo tenéis O lo dais A los padres Hemos intentado Un poco Para todo Que sea Que todo el mundo Pueda optar A lo que estamos Haciendo Como ya nos Quedan pocos minutos Os muestro Rápidamente La demo Del libro De tres años Para que veáis Y que comprobéis Que en el reverso Aparece toda la información Que os decíamos Antes Que era la importante Que es la misma Que hemos puesto Ahora en digital Locutada Aparece por detrás Se nos indica Pues el simbolito De la bandera Que hay vocabulario En inglés Que se trabaja La gestión emocional El vivo mi fe Se nos habla Del apartado En digital Que cosas podemos Encontrar extra En amarillo En naranjita Siempre va La secuencia De como Se van hilando Todo Para que la situación De aprendizaje Tenga un sentido Que no van Pues actividades Sueltas Y ahora Pues trabajamos Esto y lo otro Tiene un sentido Desde la primera actividad Hasta llegar Al proyecto final Ahí podéis ver Los recortables Juegos y troqueles Que aparecen En este trimestre De tres años En este libro De tres años Y la propuesta didáctica Que nos gustaría Enseñaros Pues lo que comentábamos Antes Esto es un poco Supongo que algunos Ya lo habéis recibido En vuestros coles Para que veáis Que bueno Tenemos las canciones Los cuentos Y después aquí En cada una De las láminas Primero tenemos aquí La justificación pedagógica Donde se nos Se nos coloca Cada lámina En qué tiempo litúrgico Va Y después En cada una De las láminas Que viene aquí Ya detallada Pues tenéis La opción De cuál es El objetivo De esa lámina Cuál es La unión El hilo La relación Con la situación De aprendizaje Con la siguiente La siguiente actividad De la situación De aprendizaje Qué tipo de actividades Podríamos realizar Antes Qué tipo de actividades Podríamos realizar Después De haber hecho La de la lámina Otras actividades Que nos sugieren Si vivimos en otra parte O en otro sitio El vive en mi fe A veces A veces A una misma actividad Pues ponemos Dos o tres opciones Para dar alternativas ¿No? Para depende de la Como dice Ausi Del sitio donde estéis De vuestras causas personales De vuestro centro De las características Pues que podamos adaptarlo A nuestras circunstancias Evidentemente Este es el de tres años Como son alumnos Es el primer Es también el primer trimestre Esto pues evidentemente Tiene menos cositas Más cositas Porque sabemos Que estos niños Están iniciándose En el colegio Cuando ya lleguéis Al de cinco años Y el último trimestre Veréis que está Repleto de cosas Para que podáis Pues hacer Cada vez más cosas Con nuestros alumnos Que van siendo Cada vez mayores Y un poco pues Creemos que hemos terminado Con la presentación Queremos que nos preguntéis Vosotros O que podemos hablar De cosas que 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 os parezcan Interesantes Los proyectos Están siempre El producto final Es casi siempre Una actividad Que está pensada Para hacerla Que tenga Un sentido social ¿No? Porque Nosotros Pretendemos Que los niños Sean emprendedores Y sobre todo Emprendedores sociales ¿No? Como Como profesores De religión Y casi siempre Tienen una Una actividad Que va A un proyecto social Pero bueno Otras veces Tienen un proyecto Un manipulativo No sé También Hay varias Posibilidades Ya lo iréis viendo He leído por aquí Que alguna compañera Ha dicho Que si los pictogramas Son en pegatina Y ya le habéis respondido Que Son para imprimir Pero que Es muy fácil Eso se imprime En papel pegatina Y ya lo tienes listo Para pegar En cualquier sitio Que lo puedes hacer así Generalmente Van en papel Porque generalmente Lo que hacemos Con ellos Es plastificarlo Para después Poderlo ir pegando En las clases Pues con Con los adhesivos Estos que se van pegando En cada uno De su silla De su mesa Según el que lo necesite Y para que lo necesite Pues Voy a Intentar Muchas gracias Elena Yauzi Me he quedado Otra vez Congelada Espero que me escuchéis Es que no sé Qué le pasa A mi colección Pero Bueno Me escucháis ¿No? Bueno Pues En el chat Están Hay mucha actividad Nos están Dando la Enhorabuena Les gusta Les gusta En general Voy a recopilar Algunas de las Preguntas Que nos han hecho Hablaban Hablaban Por ejemplo De evaluación Inicial Que si existe Alguna evaluación Inicial Como el apartado De evaluación Y de Y de Y de inclusión No está activo En la muestra Demo No se puede ver Pero si Si hay una Hay fichas de evaluación Inicial y final Por cada Por cada curso No sé No sé si vosotras Queréis Añadir algo más Sobre evaluación Hay también Plantillas Lo que pasa Que no está Hay plantillas Diferentes instrumentos Para que se puedan evaluar Y hemos dicho Que también Evaluaríamos También A docente Nosotros mismos Tendríamos una serie De De Instrumentos También Para poder evaluarnos Evidentemente Hay Inicial Incluso Hay dentro De cada Una de las situaciones De aprendizaje Pues habrá Distintas Distintos instrumentos Para evaluar Esa Esa situación De aprendizaje Específica Sí También Nos preguntaban Por aquí Bueno El canal de Instagram De Elena Que lo he puesto Pero ahora Lo volvemos a poner Las fichas Las fichas Que tiene cada cuaderno Que cada cuaderno Presenta tres situaciones De aprendizaje Uno por trimestre Cada Cada situación De aprendizaje Con doce fichas Con lo cual Cada cuaderno Tiene treinta y seis Fichas A lo que se añaden Recortables Troqueles Adhesivos Y un juego Por trimestre ¿Qué más cosas? Ah Inclusión y diversidad Que como no está activo En la demo Ese Apartado Pues No No se puede ver ¿Qué llevamos? Pues llevamos Un cuadro De principios En pautas Dúas Adaptado Al proyecto Llevamos También Unas píldoras Formativas En forma De vídeos Que son Para Las necesidades Educativas Especiales En las que De una forma Muy básica Se explican Cuáles son Esas En qué Consisten Esas necesidades Educativas Especiales Y cómo Puede abordarlas El profesor Cómo puede abordar A este profesorado Cómo lo puede tratar Etcétera Y luego Tenemos Los pictogramas Que ya habéis visto Y la lengua De signos Que es algo Que hemos hecho Un empeño Muy especial En este proyecto Porque nos parece Súper necesario ¿Verdad? Ausi Y Elena Y hemos Las oraciones Las hemos puesto En lengua De signos Los relatos Bíblicos Y luego también Van a ir El vocabulario Básico Del proyecto Va a ir También En lengua De signos ¿Qué más Cosas Tengo También Pregunta La aprobación Que no lo hemos comentado Que está aprobado Por la conferencia Episcopal Sí, está aprobado Efectivamente Está aprobado Sí, sí, sí Presentado Y aprobado Por la conferencia Episcopal Con nota Podríamos decir Estoy leyendo Por aquí Si hay un sello Para la mascota Sería genial Tenerlo Pues lo tomamos Pues tomamos la idea Tomamos nota Sí, tomamos nota Efectivamente ¿Qué más cosas? También nos Pregunta Si hay un diploma Para final de curso Eso yo creo que sí Se podría hacer ¿No, Ana? Se podría hacer Lo que llevamos ahora Es el carnet De buen comportamiento Ese también Lo llevamos Y que bueno Que puede ser Pues Pero Nos Tomamos notas También Del Este Del diploma ¿Qué más cosas? En otras lenguas De momento Solo estamos Solo salimos En castellano Pero Por supuesto Tomamos nota Para otras lenguas Y Y bueno Pues está Hay posibilidades Del vocabulario También presentarlo En otras lenguas Gallego Valenciano Catalán Euskera Queremos Intentar Ir a A A Lo más posible Igual que Presentamos El vocabulario En inglés Pues Pues Vamos a Intentar Presentar El vocabulario También en las lenguas Cooficiales Y bueno No sé ¿Qué más Tenemos por aquí? Ah Preguntan Sobre muestras Y cómo Contactar Con los comerciales Y creo que Esther Nuestra compañera De marketing Ha ido poniendo Los números De teléfono Y Y dónde podéis Podéis Acceder Para Para que os lleguen Y Y bueno No sé si tenéis Alguna pregunta más Yo Son estas Las que Las que he ido Recopilando Creo que Que de momento No tenemos Nada más Yo Chile Estoy leyendo por aquí Que si las situaciones De aprendizaje Siguen el mismo patrón Que en Seneca En cuanto a actividades Motivación Sí Eso lo responde Ausi Que es la experta En programaciones Y en Seneca Y en Seneca Está basado Creíamos que el Seneca Lo explica muy bien Entre otras cosas Porque está basado En lo que Realmente pone Toda Europa No es por nada Y entonces Hemos seguido Ese Ese patrón La motivación La activación La exploración La estructuración A veces Hay En situaciones De aprendizaje Se solapan Se solapan Unas actividades Con otras La misma De motivación Sirve para activación Incluso hay actividades De exploración Que se conectan Pero bueno Cuando lo veáis Aparte de estar Hilado en sí La situación De aprendizaje A la hora De la programación También están Hiladas De otra manera Para que veáis Por qué Están por ejemplo Dos o tres Metidas dentro De la activación Dos o tres Metidas dentro De la estructuración Porque se han unido Unas y otras También está Hilado Para que no tengáis Problemas A la hora Pues mira Es por esto Y para eso Incluso Pues con lo decía Antes Para poder Introducir Dentro de De las situaciones De aprendizaje Pues actividades Que sean Para vosotros De vuestra región Porque bueno Pues no lo mismo La verdad Alguien que vive En Sevilla Pues que vive En Logroño Tenemos distintos Patrones Distintos Fiestas específicas Y entonces Para que se puedan Cambiar Unas actividades Por otras Introducir Unas y otras Pues están Puestos de distintas Maneras Las situaciones De aprendizaje Para que se pueda Sacar O meter Algunas actividades Y no No tengáis Problemas A la hora De ampliar La situación Que nosotros Hemos propuesto Pues yo creo Que de momento Nada más No sé si Hay No he visto Más Más dudas En cualquier En cualquier caso Estamos A través de vuestro Comercial O a través De los teléfonos Y los enlaces Que hemos ido poniendo Estamos a vuestra disposición Se han hecho Se han hecho aquí Sugerencias Del diploma De otra Del sello Nosotros tomamos Notas Y estamos Encantadas Porque lo que queremos Encantadas Lo que queremos Es que Estoy contentas Con el proyecto Y lo utilicéis Y sea lo más Productivo Posible Así que Bueno Bueno pues Me queda Daros las gracias A todos los que Y todas las que Habéis asistido Dar las gracias A Elena Yau Si Elena Se nos ha desconectado Por problemas técnicos Pobrecilla No sé Que le ha pasado Pero bueno Dar las gracias A las autoras Que Pues que Han hecho Nos han hecho Una muy buena Presentación Del proyecto Y espero Que haya gustado Os haya gustado A todos Mira A Aurelina Por fin Ya para despedirse Y nada Que tomamos Notas De todas las sugerencias Que nos habéis puesto Que estamos encantadas De 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 haberos escuchado Y Muchas gracias A todos Y a todas Y a vuestra disposición Para Cualquier duda Sugerencia Que tengáis Y bueno Pues por nuestra parte Nada más No sé si Elena Yau Si quieren decir Algo más Yo nada Dar las gracias Porque veo Muchos comentarios bonitos Esperamos que os guste Y que cualquier cosa Pues que podéis contactar Con nosotras Para cualquier duda O lo que necesitéis O cualquier sugerencia Como decía Ana Lo tomamos Lo anotamos Todo Lo anotamos Muy bien Pues Pues de momento Nada más Y nos Nos vemos Nos seguimos viendo En los coles Venga Muchas gracias A todas Y hasta Hasta muy pronto Muchas gracias A todos Por asistir Un plazo Adiós Adiós Gracias Hasta luego Adiós CC por Antarctica Films Argentina